En el programa de hoy quiero enseñaros cómo hemos diseñado este precioso proyecto de cocina. Hablaremos de las proporciones que hemos dedicado para la isla, pero también hablaremos de cómo hemos diseñado el suelo que marca toda la zona de esta isla. Os diré las claves para hacer este tipo de marcados en el suelo. Hablaremos también de este fregadero de porcelana. Quiero deciros los secretos que tenéis que tener en cuenta a la hora de instalar este tipo de fregaderos. Como puedes estar viendo, un proyecto de cocina en un color completamente diferente al que solemos ver en otros programas. Un vel de salvia que creo que te va a encantar con los interiores que hemos diseñado. Un programa lleno de novedades que espero que te guste y que yo ya tengo ganas de empezar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y tengo que decirte que si ya formas parte de esta familia, gracias por acompañarnos en un programa más. Y si acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces tengo que darte la enhorabuena porque yo creo que estás en el canal, en el lugar adecuado. Te recomiendo que te pases también por nuestra página web y por nuestras redes sociales porque allí tenemos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos y seguro que te pueden ser muy muy útiles. Pero si con toda esta información no consigues diseñar la cocina que te gusta, la cocina que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado toda la información en el primer comentario y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos, como te decía al principio, en un lugar tan bonito como este proyecto de cocina con zona de office que entra una luz preciosa y que ilumina la cocina de una forma espectacular. Importantísimo que en este proyecto pudimos llegar al principio. Y cuando digo al principio me refiero en construcción porque es una rehabilitación total de un hogar y pudimos llegar al principio. Lo que quiere decir que tuvimos la oportunidad de marcar todas las tomas de corriente, los desagües, la campana, etcétera, etcétera, para poder acometer el proyecto tal cual lo ves. Y algo súper importante, que siempre te digo, son las medidas. ¿Qué medidas tiene este proyecto? ¿Se parece a tu próxima cocina? Quiero decirte, tenemos 4 metros con 21 centímetros en esta dirección y 5 metros con 56 centímetros contando también la zona de office. Pero todo esto es como lo técnico de la cocina. Y hoy, hoy tengo que decirte que hoy no me acompaña la voz de Estela. Vaya, me cago en la mar. Hoy no nos acompaña la voz de Estela en los comentarios. Hoy nos acompaña Estela completamente. Hola Dani, ¿qué tal? Hola familia Cocinóloga. Estoy súper contenta de poder acompañaros en este proyecto tan especial que como bien dice Dani, lo hemos visto desde el principio, hemos desarrollado todo el proyecto junto con nuestros clientes, que si no lo sabías, contactaron con nosotros a través de las redes sociales porque eran súper seguidores del canal. Se habían visto muchísimos de nuestros vídeos. Estamos en una segunda vivienda, una casa preciosa, típica de la Maragatería y gracias a eso hemos desarrollado el proyecto desde el principio. Como bien dices, hemos estado aquí en la obra. Podemos ver las fotos. Oye Estela, este proyecto, diseño tuyo, ¿no? Sí, gracias al equipo también. Bueno, nuestros clientes nos lo pusieron muy fácil porque precisamente al estar en una cocina rural queríamos conservar esa esencia de las cocinas de nuestros ancestros, cocinas rurales y lo conseguimos gracias a la moldura que hemos puesto en los frentes. Esta colección de puertas se llama el modelo Marco de Santos. Como bien decía Dani, el color elegido es verde sabia y también gracias a estos tiradores con forma de cazoleta que recuerdan a las cocinas de nuestras abuelas, hemos conseguido unificar lo tradicional con todas las necesidades que puede tener una familia a día de hoy. Pero si queréis saber muchas más cosas del proyecto, como siempre, quedaros porque os lo vamos a contar absolutamente todo. Quería comentar explicándoos cómo es la zona de los módulos bajos en este proyecto de cocina y hemos intentado ser lo más simétricos posibles. Por lo tanto, empezamos con una primera cajonera de 60 centímetros, parte superior para el cubertero, dos gavetas en la parte inferior y quiero que te fijes en este detalle porque lo hemos visto también en otros proyectos de cocina en los que utilizamos esta misma serie de puertas y es que en los frentes que son más pequeños no se puede hacer este enmarcado, no da la pieza para hacer un enmarcado bonito. Por eso el cajón viene liso completamente y por eso en algunos de los proyectos que has podido ver en otros programas los cajones, los cuberteros de las gavetas generales vienen en el interior. Es la manera que tenemos de solucionar que estas dos piezas sean más grandes y si no te gusta, esta zona lisa se puede evitar. 60 centímetros para el primer módulo, 45 centímetros para el segundo módulo con tres cajones interiores. Creo que lo hemos visto en muchísimos programas. Lo cómodo, lo fácil que es tener bien organizada toda tu despensa en estos cajones interiores. Algo muy sencillo y que además le puede servir a cualquier miembro de la familia a la hora de recoger o de buscar un nuevo producto que necesites para cocinar. Y como decía al principio del vídeo, si quieres instalar un fregadero de porcelana, un modelo como este, este es un fregadero de franque de 60 centímetros, 23 centímetros de alto, tienes que tener en cuenta algunos pequeños detalles. Y te los quiero contar. Cuando instalas este tipo de fregaderos, verás que por los bordes siempre hay una pequeña ranura y tienes que tener cuidado porque eso se ve en el lateral. Lo mismo ocurre si tienes como mueble continuo el lavavajillas, que está aquí. Si nosotros no pusiéramos este costado vertical, desde aquí estaríamos viendo las tripas en lateral de este lavavajillas. Es importantísimo vestir siempre estos fregaderos con dos costados laterales para que así queden bien enmarcados. Una vez que pasamos la medida del fregadero, ya encontramos nuestro carro extraíble con dos cubos de basura y espacio para productos de limpieza a ambos lados. Y aún así, aunque bajamos 23 centímetros más 2 centímetros de la encimera de Silestone, no renunciamos a nuestro pequeño cajón interior perfecto, como lo tienen aquí nuestros clientes, para dejar el roll-up y alguna de las valletas que utilizamos todos los días. Al lado del fregadero lo acabamos de ver en lavavajillas. Muy fácil y cómodo de usar. En este caso, a la derecha. Y terminamos con un último módulo exactamente igual al que vimos al principio. Cajonera en la parte superior, gavetas en la parte inferior. Así podrás tener colocados todos los productos que utilizas cada día en tu cocina de una manera sencilla y muy bonita. Como avanzamos al principio, Dani y yo tuvimos la gran suerte de poder descubrir esta vivienda desde el origen, desde la obra. Y gracias a eso, hemos podido colocar esta preciosa isla como protagonista de nuestra cocina. Teníamos claro que eran unos clientes que iban a utilizar mucho la zona de cocción y por eso necesitábamos una campana con muchísima extracción y muchísima potencia. Por eso, hemos centrado en el medio de la isla, súper importante, la campana de techo que estáis viendo. Es el modelo Illusion de Elica en acabado cristal blanco que combina también con el resto de la cocina. Al llevar salida al exterior, necesitábamos hacer una bajada de 30 centímetros para el motor. Por eso, hicimos esta estructura en Pladur que coincide en ancho y fondo con las medidas de nuestra isla. Para completarlo, gracias al arquitecto y al estudio lumínico que hicimos de la vivienda, toda esta estructura lleva una iluminación indirecta que hace que esta cocina por la noche brille especialmente. Estamos en una isla con unas medidas de 225 por un metro de profundidad y la componen dos gavetas de 105 a mi izquierda y de 105 a mi derecha. Os voy a contar una cosa. Siempre que venís al estudio y ponemos una isla, os pregunto qué preferís. Si poner la zona de cocción en el centro y disfrutar despacio a la izquierda y a la derecha a la hora de cocinar, de cortar y de trabajar, o si por el contrario sois del team de poner la placa centrada con su correspondiente gaveta y dejar toda la encimera libre. En este caso eligieron centrar la placa, por eso centramos la campana también con ella y dejamos espacio a izquierda y a la derecha. Esto no es un problema porque la ventilación de la inducción se divide en ambas gavetas. Tenemos también los pasos en esta isla, que para nosotros son súper importantes porque tenemos un suelo que bordea toda nuestra isla y teníamos que hacerlo coincidir. En esta zona hemos dejado pasos de 95, pero tanto a la izquierda como a la derecha de la isla los pasos son de aproximadamente 97 centímetros, dejando así 37 a los lados de la isla. El suelo también se eligió acorde con el acabado verde sabía de nuestra cocina y creemos que cierra muy bien todo el proyecto. Para la zona de cocción, en la parte posterior hemos dejado una zona para tres taburetes, pero podrían haber entrado perfectamente cuatro comensales en esta isla de 225. Es una familia que quería tres taburetes en la zona de cocción y así se los hemos dejado. Como veis, nuestra isla está totalmente limpia. Hemos hablado de la encimera, que es el etéreo al noctis, pero no queríamos perforarla con los típicos enchufes que utilizamos siempre en la zona de cocción, bien para la Thermomix o bien para cargar el teléfono móvil. En su caso y en esta ocasión lo que hemos preferido es esconderlos en el costado de la izquierda, que no se ve al entrar, no tenemos que perforar la superficie de la encimera y lo seguimos utilizando muy cerquita en la zona de cocción. Pero no os perdáis nada porque continuamos descifrando todos los secretos de esta cocina. Quería profundizar más cómo hemos diseñado el suelo a razón de la isla y al final este es un trabajo que se hizo conjunto con el arquitecto de esta vivienda, Nacho Lundier, un tipo que además es excepcional y con el que da gusto trabajar. Y quiero contaros un poco cómo empezó todo y cuáles han sido los datos que hemos tenido en cuenta para empezar y comenzar a replicar este suelo. El vuelo de la barra son 34 centímetros y a partir de ahí empieza casi todo. Por eso aquí hemos sacado 37 centímetros, intentando que sea lo más parecido al vuelo de la barra. Para la parte de atrás hemos sacado 75 centímetros. Buscábamos algo así como el doble del vuelo de la barra, pero coincidían tan bien las tres losetas que se quedaron en 75 centímetros. Y la parte que ves del suelo de madera son 60 centímetros, exactamente igual que las dos gavetas que tenemos a ambos lados del frente de aguas que hemos visto antes. Por eso, qué importante es cuando ves una distribución, un diseño así, incluso en el suelo. Quiero que sepas que en la parte de atrás, ¿verdad Estela? Siempre hay un punto en el que se tienen en cuenta todas las medidas. Sí, así es. Y son muchos los pequeños detalles que hacen que este proyecto sea a la vez tan bonito y especial como la encimera elegida. Me encanta. Oye, vamos a hablar un poco de cómo es la zona de las torres y nos metemos de lleno con toda esta zona de muebles altos. ¡Fenomenal! Hemos querido agrupar las dos zonas más grandes, más voluminosas, por así decirlo, de la cocina. Dejando a la izquierda el frigorífico de dos metros, con su correspondiente altillo al techo y la columna de horno y microondas. Avanzábamos con una familia que cocinaba muchísimo, por eso hemos elegido un horno de 60 centímetros de capacidad de voz en el que podemos meter y colocar en su interior tres bandejas a la vez. Tenemos puerta en la zona superior y puerta en la zona inferior. De esta manera, en 120 centímetros, hemos agrupado los tres grandes electrodomésticos de la cocina. Me encanta porque así liberamos toda la encimera y esta otra parte, esta otra parte, el proyecto de cocina, es mucho más ligera, ¿no? Con estos abatibles en la parte superior, olvidándonos de los muebles altos. Sí, las vitrinas consiguen esa sensación de ligereza. Era algo además que nuestros clientes nos pidieron desde el principio, pero para no tener que descubrir lo que hay en su interior, hemos optado por un cristal al ácido, ¿verdad? Muy bonito porque combina muy bien con el color y con el resto del proyecto. ¿Cómo es esta encimera de silestone, noctis, con esta beta negra tan sutil y tan bonita que atraviesa toda la encimera? Da una sensación como de encimera blanca, pero al final tiene esos pequeños toques. Sí, ese rústico actualizado del que hablábamos al principio, gracias a los frentes con la forma, pero con una encimera tan sofisticada como esta, hemos conseguido mezclar muy bien las dos tendencias. Me pareció muy buena idea, Estela, en proyecto, forrar el frente, toda la zona que se puede salpicar, porque en el resto de la cocina, como podemos ver, no hay ni un solo azulejo, y así no cargamos el frente con juntas que luego se limpian peor y tiene todo un completo uniforme, ¿no? Siempre hemos visto que la solución de forrar la pared en el mismo material que la encimera es un acierto. Lo primero porque evitas las juntas temidas, que siempre hay que limpiarlas, y lo segundo porque efectivamente queda mucho más difícil el proyecto y no te limita a la hora de vestir el resto de las paredes de la cocina. Una pieza fundamental en prácticamente todos los proyectos CJR, el dosificador, tenerse con dosificador de jabón, lo vas a utilizar todos los días, recurres a él rápidamente y tienes ahí el jabón fácil de colocar cada día que lo necesites. Y el grifo, una pieza que le encantaba a nuestros clientes, que nos aportaron ellos, que nos trajeron, por favor, colocarnos este grifo extraíble, aquí está la pieza de nuestros clientes. Quería decirte, Estela, que aquí hemos levantado un poco más la altura, 55 centímetros, dándonos ese lujo para que pueda tener aquí más espacio y 48 centímetros para los módulos altos. Sí, esta solución de los abatibles es perfecta, lo pegamos al techo con las puertas y dejar más encimera también nos permite iluminar más con ese perfil que hemos instalado toda la zona de trabajo. A mí me encanta también, Dani, el detalle del fregadero Belfast, que siempre es un detalle que cierra el ciclo de las cocinas vintage. Fregaderos, estos fregaderos en porcelana, que los hemos visto en otros programas de dos formas. El primero es, como aquí, por debajo de la encimera y el segundo es sobre, levantando un poco por encima de la encimera, que es como lo tenemos ahora en nuestro estudio. Así es, para gustos colores y el cliente decide y nosotros obedecemos. Échame una mano, abre tú aquel mueble de allí, que yo voy a abrir este, un metro, 90 centímetros y un metro, intentando que sean lo más simétricos posibles. Y con el sistema de freno con pausa, donde dejes la puerta, queda parada, recoges el vaso que necesitas y cierras. Sí, siempre la funcionalidad, importantísimo. Además, en diseño, al tener aquí lavavajillas, Estela, fíjate qué cómodo, esta familia levanta este módulo, coge los vasos, los coloca en una postura cómoda, erguida y no tiene ningún problema y así quedan aquí bien ordenaditos. Con el cristal al ácido, no se ven en el interior y oye, ole. Sí, siempre está todo pensado y cuando ponemos a distribuir tomas de cocción, tomas de agua y tomas de fregadero, como bien decías Dani, hemos elegido lavavajillas a la derecha porque si hay una persona cocinando y otra persona fregando y sacando platos de lavavajillas, no nos molestaríamos. Si el lavavajillas hubiese ido a la izquierda, ya nos hubiésemos tenido que mover por este paso y no hubiese sido tan funcional y tan cómodo. Me encanta. Oye, un proyecto muy bonito. Os vamos a dejar ahora con las imágenes que a ti y a mí más nos han llamado la atención en este proyecto. A ver si coincide con las de ellos y nos lo dicen en los comentarios. Espero que os haya encantado este vídeo. Yo soy Daniel Colino. Yo soy Estela Rodríguez. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! El programa de hoy vamos a ver... Perdón, ¿verde? ¿verde qué dijo? Verde sal... Cocinólogas y a todos los cocinó... Se va a cerrar entero al final. Un poco, vale, pero... Daniel Colino. ¡Adiós!